Largas son las noches de Al-Quds. Yabus, Urislem, Urshalem y Aliyah son algunos de los muchos nombres históricos. La capital sagrada, en las religiones y en la conciencia, sus días y sus años transcurren bajo la opresión y la penumbra de la ocupación que comenzó con Al-Nakba y se completó con Al-Naxa. En sus siete puertas históricas, sus habitantes han trazado incluso con su sangre historias de la firmeza legendaria contra los intentos de judaizar su ciudad y vaciarla de sus habitantes, a pesar de que las leyes internacionales prohíben alterar la demografía y la geografía de Al-Quds. La ley de residencia emitida en el año 67 que consideró a sus habitantes residentes y no ciudadanos el monstruo de los asentamientos que distorsiona el urbanismo de Al-Quds, las medidas de seguridad y los puestos de control que restringen el movimiento, la confiscación de sus documentos de identidad, su arresto y deportación, su colocación bajo arresto domiciliario y la imposición de asombrosas sumas en forma de gravámenes, la confiscación de sus tierras y viviendas, el muro que dividió la ciudad y separó a sus familias, los esfuerzos por alterar la historia de su ciudad para que sea judía por la fuerza, según los mitos sionistas. Todo esto no disuade a los habitantes de Al-Quds de aferrarse a la ciudad cualquiera que sea el precio. El precio final que espera la aprobación del Knesset es grande y exorbitante. La nueva enmienda a la ley de residencia validada por el Comité Ministerial de Legislación del Gobierno de Netanyahu permite al ministro del Interior retirar la residencia permanente de los habitantes de la ciudad e incluso deportarlos fuera del país por una de las tres razones, las cuales son información errada ofrecida al momento de recibir los documentos de identidad, el hecho de poner en riesgo la seguridad pública o traicionar la lealtad del Estado de Israel. Es una enmienda cuyos artículos son amplios y circunstanciales y sujetos a la interpretación, hecho que permite a la ocupación explotarla por razones políticas. Y en la práctica esta se aplica ya que se han retirado unos 15.000 documentos de identidad desde la ocupación de la ciudad, además de la expulsión de miles de los habitantes, particularmente los presos liberados. Pero aquellos que están firmes y son constantes en Al-Quds y en toda Palestina, los que sonrientes se enfrentan a sus destinos difíciles, es poco probable que otra ley de la ocupación los desaliente, impidiéndoles que se aferren a su país y permanecer en el mismo, aunque les cueste la vida.